Alta Gracia Jiménez denunció este martes que teme por su vida y la de su hijo, ya que en el fin de semana pasado una persona, hasta el momento no identificada, le disparó, resultando herido en un confuso incidente. El sábado y domingo, o sea, miércoles, viernes, miércoles, jueves y viernes, estaba todo bien, normal. El sábado, por eso, a mí te compré una botella de rombo, por eso te compré bien cuatro, pasé y compro y queré me lo va a hacer. Cuando, a él mismo se formó una balacera, a él se le pegaron dos tiros, pero no sabe quién se los pegó, con cargas, pues ni nada, porque yo lo que no quiero es problema para mi hijo, sino que me lo mantenga sano y salvo, que nadie me lo persiga, que nadie me lo mate, porque no maté a nadie, que no le ganaba a nadie, porque incluso yo le dije al que no quisiera, quería tanto que no gustaban nosotros los problemas. Nosotros somos gente de iglesia. ¿A qué se dedica su hijo? Bueno, mi hijo estaba trabajando cuando estaba con los dos muchachos, quizás palabra porque él tuvo un accidente. ¿Trabajándote? En Infinity estaba él trabajando. La denunciante no ofreció un dato específico sobre qué provocó el altercado en el que su hijo resultó con varias heridas de bala. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.